Esta noche, a partir de las 22.30, la televisión pública estrenará La Viuda de Rafael, una miniserie basada en una novela puertorriqueña y que ganó uno de los concursos organizados por el Ministerio de Planificación. Con un tono que oscila entre lo cómico, lo absurdo y lo trágico, el envío cuenta la historia de una mujer que está en plenos conflictos legales para reclamar la herencia que le dejó su marido, Rafael. Pero además, en medio de los problemas que enfrenta, hay un agravante misterioso que encierra la historia. La Viuda de Rafael es una historia de amor que atraviesa la muerte para afianzarse a la vida, enfrentando los prejuicios sociales. La pasión de Nina por Rafael muestra una vez más que el amor entre dos personas no depende de su identidad sexual y que gracias a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, Nina logrará finalmente ser reconocida en todos los aspectos como lo que es la Viuda de Rafael. Precisamente, esta ley marca la diferencia sustancial entre la novela original y el unitario, ya que aquella toma en cuenta las leyes existentes hoy día en Puerto Rico y la adaptación se encuadra en el marco legal vigente en la Argentina. Por ende, los vericuetos legales se modifican del mismo modo que el final. Ahora tengo este trabajo, esta vida. Bueno, eso es lo que tengo. Yo sé que vos querrías otra cosa para mí. Lo sé. Pero esta es la vida de Nina ahora. Y me voy a aferrar a ella con uñas y dientes, Rafael. Y con una sonrisa también porque vos me enseñaste que hay que festejar lo que se conquista y no llorar lo que se pierde. Y yo estoy conquistando esta vida, Rafael. La estoy conquistando. El autor de la novela es Luis Daniel Estrada Santiago y la serie, producida por Atuel Producciones, tiene un elenco integrado, entre otros, por Rita Cortese, Fabián Llanola, Luis Machín, Salo Pazic, Lucas Crespi, Alejo García Pintos, Camila Sosa Villada, Gustavo Moro, entre muchos otros. La viuda de Rafael se extenderá a lo largo de 13 capítulos a partir de esta noche, a las 22.30, por la televisión pública. La viuda de Rafael se extenderá a lo largo de 13 capítulos Gracias por ver el video